Como es sabido por todos, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, fue encontrado culpable de tres cargos de tráfico de sustancias por conspiración para transportar, importar y distribuir cocaína, otro por ser parte de una empresa criminal y uno más por declaraciones falsas ante autoridades migratorias de Estados Unidos. A pesar de que al cierre de esta editorial todavía está pendiente la sentencia con la declaración de culpabilidad que le dio un jurado de Nueva York, termina el capítulo del enjuiciamiento en Estados Unidos del que fuera considerado como el hombre más poderoso incluso por encima del propio Felipe Calderón durante el sexenio del 2006 al 2012. Con la declaratoria de culpabilidad de García Luna, es cierto, se cierra un ciclo, pero inicia otra historia. Sin duda, el dictamen de culpabilidad por parte de la justicia de Estados Unidos contra García Luna es histórico. Esta es la segunda ocasión en que un secretario de Estado del gobierno de México es sometido ante la justicia del vecino país. El primero, recordemos, fue el general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien, por cierto, fue perdonado por la mediación de Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué raro, verdad! México se encuentra nada más como mero espectador en este juicio histórico, porque si bien es cierto que desde la propia detención, imputación de cargos y el propio desarrollo del juicio contra García Luna ha servido de exposición para el gobierno mexicano, del que, por cierto, se ha valido el gobierno de la 4T para hacer un show en el que se olvidan las carencias de la Procuración de Justicia en México, señalando a administraciones anteriores, también resulta que este juicio ha comenzado a despertar muchas preguntas. Una de ellas sería, ¿por qué razón la Fiscalía General de la República no inicia una investigación por narcotráfico a García Luna? Debemos tener muy claro que García Luna, cuando colaboraba con los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva, era titular de la Agencia Federal de Investigación y tenía una muy estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública en la administración de Vicente Fox, cuyo titular era nada más y nada menos que el mismísimo Alejandro Gertz Manero, hoy Fiscal General de la República. Sí, ese mismo al que López Obrador califica de honorable en este desgobierno limpio, puro y sin mancha. Al no haber una carpeta de investigación por tráfico de estupefacientes contra Genaro García Luna, la única razón que queda es la prevalencia de la impunidad e inoperatividad en la que se encuentra la Fiscalía y este gobierno, que se supone era diferente y que dice tener la autoridad moral para señalar con su dedo justiciero las fechorías cometidas anteriormente. Si de verdad México tuviera una Fiscalía profesional y limpia, hoy ya tendríamos abiertas carpetas de investigación contra varios de los mencionados en el juicio de García Luna. Por ejemplo, Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno, o el general Guillermo Galván, ex secretario de la Defensa Nacional. Al respecto, está decidido, dijo en su show cómico mañanero Andrés Manuel López Obrador, al confirmar que demandará al abogado del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, César de Castro, por daño moral. Está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre cómo es el procedimiento, pero claro que sí, dijo López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Dijo que espera a que sus asesores le informen sobre el procedimiento a seguir para determinar el proceso y en dónde interpondrá el recurso contra César de Castro. Yo pregunto, ¿cuál daño moral? Este personaje no tiene moral, es un corrupto que usa recursos públicos para comprar pobreza, ¿más sin moral? Ya no puede ser. No cabe duda que el macuspano cayó en su propia trampa. La verdad es que no se ve que pueda ganar un juicio por difamación. En resumen, esto será uno más de los cientos de distractores de este desgobierno y material para rellenar de basura las mañaneras. De continuar con esta farsa, le van a sacar las declaraciones de los criminales en el 2013 y 2015 y lo van a hundir más. Mejor que ni le mueva. Sus asesores o son lentos o son unas bestias para no saber a estas alturas cómo es el procedimiento de una demanda contra un abogado en Estados Unidos. Solo está perdiendo el tiempo y montando un show para distraer a la opinión pública. Por otro lado, nos da mucho gusto si esta presunta denuncia avanza, porque ¿ya le habrán dicho a López Obrador que va a tener que ir a demostrar que no está coludido con la delincuencia organizada? El abogado nunca dijo que Andrés Manuel recibió sobornos. El abogado le preguntó a Zambada si él, en un juicio anterior, dijo que había entregado sobornos a un colaborador de su gabinete. Son dos cosas muy diferentes. Está abriendo la puerta para que le pregunten sobre el origen del dinero que usó para sus campañas presidenciales del 2012 y 2018. Pues será desempleado. Le van a preguntar sobre las veces que ha ido a visitar a la familia del Chapo. Le van a preguntar sobre cómo el crimen organizado en Ciudad de México llevó a la logística del plantón de reforma en 2006. Dice un clásico, al estúpido dale cuerda para que él solito se ahorque. Y pues aquí está la evidencia. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV.